bienvenidos una vez más nuestros amigos suscriptores estamos llegando nuevamente a la comunidad la cuchilla y aquí están estos preciosos niños hola como está juancito bien bien siempre alegre hola qué tal hola cindy cómo está cindy bien bien la señorita esperanzita cómo está y aquí nos va a presentar ahora que no conocemos hola cómo está cómo es su nombre jacqueline cuántos años tiene ya que 14 añitos guau cuando cumpleaños en abril cumplió 14 hasta el otro año a cumplir los 15 vaya y doña esperanzita cómo está buenos días me ha contado que se llama igual que esperanza verdad a la verdad bueno si me invitan aquí me voy a quedar ahora invitación aceptada lo bueno es que la entrada viven ustedes sí 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 pero aquí puede pasar adelante vaya cuál es su casita esta como aquí las casitas están bien pegada ya aquella es otra casa aquella es otra casa vamos a ver esta es su casa mire estos niños bien estudiosos que veo que en la lámina no está bien se nota que son estudiosos tenemos animalitos tienen animalitos estoy viendo por eso vengo por estos rumbos la gallina mira qué bonita guau mire ve qué bien la felicito el gallo te gusta cómo cancha el gallo te despierta en la mañana si te despierta y si tienen los pollitos y la gallina cómo se llaman las gallinitas de colores coquechas coquechas de verdad que ya se la regalaron al niño de verdad tiene suerte usted para su cumpleaños se le regalaron y cuando su cumpleaños 4 tiene 5 tiene 4 años en el 5 de abril 12 de abril ay la buena los compañeros de abril a buscar sin esperanzita ya me di cuenta en grande el gallo queda tiene el gallo ya está bien grande y ese que me lo regalaron ya grandes ya ha crecido se le regalaron ya señorita va a llevar a su casa vaya pues vamos a conocer más adelante esta es mi casa y si cuánto tiempo tiene viviendo aquí bueno nosotros tenemos ya lo que tiene mi hija tiene 14 años por estado de tierra nos hemos movido para arriba 14 años de tierra guau fíjese que esta casa suya se parece una casa calle tú de verdad si bastante parece esa es cartón verdad si cartón es que esta madera es de las que todavía cortábamos de la finca pero esta madera tiene sus años ya verdad ya 14 años 14 años con estos palitos todos si son los que ya no aguantan ya ya están ya no aguantan ah si ya están deteriorados aquí se ve están ya están ya pero menos mal que todavía están sosteniendo la casita fíjese que es milagro milagro si si ya aquí esto si pero mira aquí y esto si se sentó la casa que corte esta se ha quebrado esa vida la vida se ha quebrado si se ha quebrado ay es que aquí está bien podrido esto esto está bien podrido si está miren si está para acá está bien pando vamos a ver vamos a enfocarla de aquí si está bien pando si si por milagro de dios no se ha caído si esta está quebrada le hemos puesto dos palos ¿cuál es la que está quebrada? este palo está sosteniendo esta ah este se le quebró y le sacaron del hoyo por eso no yo he puesto este palo aquí ah usted lo ha puesto sosteniendo esa viva porque la viva está quebrada por mitad la viva ay si ahí está pero es que no hay mucha luz aquí no tiene luz acá se que mucho si porque no se puede enfocar bien no hay mucha luz aquí ahí está quebrado ahí está quebrado si aquí si bueno pues por milagro de dios este si por milagro de dios cuando llueve si se nos moja verdad pero lo que bastante está más de dorada siento yo que es la madera la madera más que la lámina si 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 todo está bien picada la madera ya ese palo lo que tira es un montón de animalitos fíjense que si se mete el dedo ahí se le hunde si si se ve ya tiene bastante polilla polilla le dicen verdad si polilla le dicen ajá si yo creo que lo mismo se ha comido hasta el ropeo porque la lámina estas cosas tienen un montón de gusanos así chiquitos ah de verdad si el roperito ya se dañó el roperito ya se dañó ajá si juancito calla jajajajaj hasta bulla le tiene ya ah vaya y una pregunta todas estudian usted estudia si en que grado está séptimo el séptimo en el turno de la mañana si con quien toca con la señora Mayrita ah con ella señora Mayrita si que bueno entonces bueno decirle un saludo buena alumna le digo a la señora que que la 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 que me saludara ah quien me mando saludos señor que señor 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 la reina no se llama reina no fíjese que yo he tantas reuniones cuando voy a la reunión me toca la de ella la de ella la de ella y hasta la de ella total de que los nombres de las maestras no se mezclan ajá mi señor señor qué señor marisa ah señor marisa ah vaya señor marisa ah ya y le dijo que que la saluda que la saluda ah de verdad iii vaya gracias por los saludos gracias a dios pues mi hija fíjese que le quiero como contar si que hace el a mediado del año de este mes que ha pasado de abril se ganó un cupón podemos decir así en la universidad de aquí abajo de la UPA ah que bien para que vaya a reforzar los estudios de matemáticas ah yiii guau tal quien de ellas la mas grande Jacqueline Jacqueline le gustan las matemáticas si ah mire que bueno que notas saque en matemáticas usted ocho nueve diez guau felicidades si porque esa es como una beca que le dan para que pueda ajá o sea los niños mas inteligentes son los que premian y le dan la oportunidad de que vayan a prepararse más que bien si pero ya fue el primer sábado todos los sábados se me restaría lleno ah que bien cuando se lo ganó hace poco si hace como un mes ah de verdad y llegaron de la universidad o como fue que le como hicieron el procedimiento ahí para este nos dijeron que íbamos a estar haciendo como viendo más cosas pero más mal ajá y van varios niños de su grado si que bueno pero no van todos no todos no son pocos si ajá yo se que son pocos porque son los mas inteligentes o sea que tienen que darle gracias a Dios usted tiene una niña muy inteligente gracias una o varios quizás yo creo que todos son inteligentes ya está en tercer grado que dice el señor si pasa de grado porque tiene que pasar estaba estaba algo retrasadita me aplazo un año ajá porque como o sea yo casi vitaminas a ellas no le doy si o sea me dijeron que tenía que darle vitaminas para que ella pueda sí sí claro claro entonces les compre un frasco en este año este año que hemos empezado ajá y ya veo que ella ya aprendió a leer ah pues sí ya primero Dios este año pasa de grado qué bueno le ayudaron las vitaminas señorita esperanzita sí sí y a usted más no qué bueno desde pequeño le han gustado las matemáticas sí eso es bueno y ahora voy con este chiquitín que es tremendo en el kinder porque sí es tremendo jajaja pero a ver pero es inteligente también sí todo se le queda fíjese es inteligente sí se nota pero ojalá primero Dios te salga igual que sus hermanas sí sí claro que sí ajá y esta señorita cómo van los estudios bien verdad que sí sí tiene que ser como su hermanita ajá sacar nueve y diez verdad que sí a los niños inteligentes se les da premio ¿ya se dieron cuenta? sí miren ellas se ganan un premio ese es un gran premio que le han dado tiene que aprovecharlo sacarle máximo de ventaja sí es un esfuerzo que bueno que yo hago hasta porque realmente aquí en mi hogar solamente el papá de ellas trabaja ajá sí ojalá yo pues me puedo rebuscar en en andar vendiendo o sea acotando cositas ah sí me contaron las niñas que vendían pescado sí por veces traigo pescado de ellas de la tiendona ah tengo unos diez dólares y aquí ellas nos van a vender ah qué bien también hacemos chocobanan ah está bien claro ajá para aprovechar para sacar la energía eléctrica por lo menos para pagar sí 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 con cuatro niños puestos sí con cuatro niños puestos claro estamos siguiendo adelante sí pero tiene que darle gracias a Dios porque mire toda una mirada de esta niña bien inteligente si es que tiene un buen futuro como cumple 15 sí al otro año en abril dice verdad sí qué fecha de abril es veinticuatro veinticuatro de abril del otro año bueno tendremos quince años jajaja primeramente Dios que me la guarde que va a traer su vestido de rosa de ella sí así va a ser primero Dios bueno muchas gracias por traerme a conocer su casita y si le digo me ha recordado de mis viejos tiempos algo así algo así era mi casita cuando yo estaba pequeña de verdad sí de verdad no me creé verdad no me creé como no algo así era sí pero no le entraba al agua de todo de todo sí cuando se viene por todos lados se ve si es que se ve se nota pero bueno con la ayuda de Dios se sigue adelante el que nos ayuda con la ayuda de Dios sí porque fíjese que estas láminas de una también así así es como como decirle una vez que vinieron a una donación que le dieron ajá nos dio 14 láminas nos dio 14 láminas gracias a Dios bueno eso sí todavía todavía así es que veo que tienen huevitos los huevos de los patos los huevos de los patos son si vaya mire que bueno que si le regalaron un pato ajá le regalan una pata ah mire que bueno sí y ese vehículo es de la familia de esa casa sí de mi hermano ah de su hermano sí él no está ahorita no está bueno aquí está más clarito ya porque adentro está un poco oscuro vamos a decir adiós vamos a despedir este vídeo saludos para todos muchas bendiciones y gracias a la mía esperancita por habernos traído a conocer su casita hasta pronto bye